Hola, soy Joan Medrel y en este vídeo os quiero enseñar los primeros pasos para realizar una fotografía utilizando la técnica de Light Painting, que no es nada más ni nada menos que utilizar una fuente de luz para pintar nuestra imagen. En el ejemplo que os comparto a continuación, yo he realizado esta fotografía en mi casa, a primera hora del día de un día gris, así que externamente había muy poca luz ambiente. Vamos a necesitar trabajar con muy, muy, muy poca luz. Bueno, los primeros pasos, ¿qué necesitamos? Pues una cámara con controles manuales, un trípode y yo sugiero un objeto a fotografiar. En este caso, yo me he decidido hacer una foto de esta cámara Instax y añadir un fondo utilizando la técnica de Light Painting. Bueno, lo primero, colocamos el objeto en el lugar adecuado, nuestra cámara con un trípode, vamos a mirar qué encuadre queremos, todo esto con la luz encendido para que veamos todo perfectamente y vamos a pre-enfocar, porque si queremos enfocar luego cuando ya no tengamos luz, pues no será posible. Así que vamos a seleccionar un punto de enfoque y podemos hacerlo de dos maneras. Uno, enfocando con un botón disociado. Esta técnica yo la utilizo siempre, he hecho varios vídeos en el canal que os dejo debajo. Y básicamente es, enfoco con un botón y luego disparo con el otro. Así que cuando está enfocado, ya me olvido del enfoque y simplemente tengo que ir disparando. Si no tenéis esta técnica implementada, lo podéis hacer básicamente enfocando, apretando la mitad del disparador hasta que haga el típico pip-pip. Y una vez está enfocado, pasáis a manual focus. La mayoría de cámaras tenéis un botoncito en el objetivo que pasa de AF, autofocus, a MF, manual focus. Así que enfocáis hasta la mitad, pip-pip, y pasáis a manual focus. Vale, entonces ya tenemos el objeto que vamos a fotografiar, tenemos el encuadre, tenemos la cámara en un trípode y está enfocado. Ahora llega el momento de apagar las luces. Necesitamos que la imagen en sí, sin añadir nada, nos quede totalmente oscura. Porque la vamos a pintar con luz. Para ello vamos a buscar una configuración en manual para que obtengamos esta exposición, como os decía, pues negra, oscura. En mi caso ha sido utilizando el ISO nominal de mi cámara, que es 160, la mayoría suele ser 100, luego un diafragma de f16 y me han salido entre 10 y 15 segundos de exposición. Aquí lo importante es esto, tener varios segundos de exposición que son los que dedicaremos para con una linterna, con una fuente de luz, ir pintando nuestra escena. Puede ser que en tu caso sea distinto, sí, porque como estamos trabajando con luces ambientes que pueden variar un poquitín, pero más o menos será algo similar. Y aquí lo importante, recuerda, tener varios segundos de exposición. Una vez ya lo tenemos todo preparado, lo que he hecho es buscar una fuente de luz externa que me ayude a pintar toda esta escena. Como soy muy friki de las linternas, he probado esta linterna EDC, que suelo llevar bastante encima. Es una luz blanca, muy potente. No me ha gustado porque es una luz blanca que no da color y además tenía mucha intensidad. Así que luego he probado con este otro tipo de luz que emite una luz muy difusa. Esto es interesante, ¿no? No está concentrada sino que está difusa. Y además le voy dando golpecitos aquí en el dial y tengo diferentes colores. Así que he optado por este modo, que es el que va cambiando de color. Como ves, es una luz difusa, muy ancha y al pintar ha sido tal cual como si pintáramos con un rotulador de estos bien gordos. Pensad que estamos realizando una foto o un objeto, así que este objeto también tiene que tener un poco de luz. Así que lo que he hecho es utilizar primero la luz para acercarme y pintar un poco el objeto y luego me he ido detrás para pintar el fondo. Esta foto que estamos haciendo no tenemos ninguna linterna que quiera todo negro, ni se ve la cámara ni se ve absolutamente nada. Con lo cual la poca luz que se vea será la que nosotros pintemos primero sobre el objeto para que podamos ver el objeto en la foto y luego de fondo del objeto para darle ese fondo un poco más creativo. Lo podemos hacer, como podéis imaginar, de mil maneras con mil herramientas. Realmente yo no soy experto en light painting. Hay colegas y hay vídeos que podéis encontrar aquí en YouTube con realmente obras maestras del light painting. Mi idea en este vídeo es que probéis, porque probando, trabajando en manual, realizando todas estas prácticas es como se mejora la fotografía. Y ya sabéis que el propósito del canal en gran medida es motivar y ayudaros a todos vosotros a ir avanzando en fotografía. De la misma manera que lo hago yo también preparando estos vídeos. La cuestión es probarlo. Yo he estado realizando un montón de fotos porque lo tenía todo bastante cuadrado técnicamente, pero creativamente el fondo no acababa de salir algo que me gustara. Como os decía, las fuentes de luz pueden ser las típicas luces de Navidad. Podéis utilizar, si solo tenéis una linterna de estas que emite luz blanca muy fuerte, podéis poner un filtro encima, algún tipo de papel de color, para que tengamos diferentes colores, tonalidades, formas y además también está vuestro movimiento. Así que apretáis el disparador y tenéis estos 10-15 segundos. Uno, pintar un poco el objeto, luego pintar el fondo. Cruzar los dedos y a ver si van saliendo fotos bien chulas. Si os sale algo y lo compartís en Instagram, sería fantástico que me citéis, así yo puedo ver vuestras imágenes y daros un poco de feedback también a través de Instagram. Como siempre, muchísimas gracias, espero que os animéis a probar esta técnica y nos vemos próximamente en otro vídeo.